Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy English Panther, en esta ocasión les voy a llevar, les voy a guiar un trayecto muy interesante que pues es llegar al local Maquinálica, que es el local donde rentan estos 10 mil favoritos, ya no lo sabrán por qué. Vale chicos, pues ya casi hemos llegado, como pueden ver estamos a un costado de la explanada, ahí está la explanada, nos vamos por aquí, donde está la calle de la nebería, ahí nos metemos por acá. Aquí esperamos a que no nos atropellen y avanzamos. ¡Oh sí! Nada más. Básicamente es aquí a un lado de la mueblería, la más plaza, plaza San Pablo me parece, ahí está, esta es la fachadita. Hola, vamos a entrar para que conozcan al pinche van. Ellos son los que venden balones aquí en la plaza, de hecho son muy buenos los balones y a buen precio. Ahí me compré el mío de baloncesto, aunque no lo uso porque estoy gordo. ¡Hola! Ahí es donde hacen la comida, te la llevan hasta donde estás jugando, imagínense. Comida a la boca. Que reparan celulares y pies y todo eso. Este gran tipo vende cubos Rubik de todo tipo y me saluda como todo un dios. Esta es una prostituta barata que se viene aquí a vender al puesto. Como pueden ver no tiene nalgas. Cuando se te va, va para YouTube. Este es el local. Espero que se alcance a ver porque de hecho está pues con poca iluminación, nada más están las pantalosas. Todas con Xbox One en la parte de arriba, en el tech, puede decirse. Están las consolas de Xbox 360. Como por aquí hasta podemos ver un arcade, no, ¿qué se llama? Xbox Plastic. Este es el tapete de baile. ¿Ve? Todas que parece que está en reparación por una especie de hippie raro. Como pueden ver. Están las consolas y las alcanza a utilizar bien. Pero los asientos no son de esas de taquería que normalmente hay en las locales. Pero es un asiento súper cómodo. Ahí está. Aquí hay un super café. Aquí es donde están los de los balones. Nada más que se ponen allá afuera para vender más. Trámites seculares, bla, bla, bla. Y bueno, pues aquí les presento al dueño del local que básicamente es la protesta también. ¡Preséntate, pendeja! Preséntate, les estoy enseñando tu local. ¡Ay, pero es policía! ¡Preséntate! Bueno, yo te presento, ¿vale? Él es Iván, mi tocayo. Es el que se parece a la banda de Metallica, James. Nada más en tiempos de hambre, ya se lo ha dicho todo el mundo. Él es el dueño del local maquinálica, que es este. Ahí está la fachadita. Ahí viene un mobroso. Y ahí está, pues, el Iván. Este era uno de los lugares que les quería... Este era uno de los lugares que quería que conocieran para que, pues, vinieran a visitarme. Para que puedan conocerme, chicos. Y, pues, bueno, ahí los dejo con esta capturita. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Iván, pa' ese puto. Bueno, un besito. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.